hemos llegado a los 15 mil suscriptores gracias a todos ustedes por el apoyo que están dando a este canal vamos con el vídeo hoy quiero hablarles de las 15 mejores blogs en que han realizado muchas transacciones en el mes de noviembre y vamos a observar dónde estamos nosotros como ustedes saben one ecosystem tiene su contrato inteligente en las profundidades de ethereum y lanzó su blockchain de forma pública en polygon esto quiere decir que nosotros estamos en una de las mejores cadenas de bloques porque según los datos que les voy a mostrar van a observar el poder detrás de polígono como pueden observar tenemos las 15 mejores cadenas de bloques que han realizado una serie de transacciones increíbles en el mes de noviembre la información es del 5 de diciembre y aquí tenemos los datos según cripton run y o tenemos a polígono de segundo lugar con 162 millones de transacciones en el primer lugar está solana y quiero informarte que solana junto con polígono logran realizar 65 mil transacciones por segundo en este caso solana logró 622 millones de transacciones en el mes de transacciones en el mes de noviembre y tron que es la red que utilizamos acá en la parte de el manejo de los usdd hizo 145 millones de transacciones en el mes de noviembre más abajo tenemos a bnb chain con 115 millones tenemos a su y con 78.8 millones de transacciones más abajo tenemos a nier con 70.1 millones de transacciones continuamos con y tiriú con 32.5 millones de transacciones aunque te parezca algo extraño y siendo y tiriú en la cadena de bloques madre donde estamos conectados con nuestro contrato inteligente resulta que esta blockchain es bastante lenta y este la cantidad de transacciones que realizó en el mes de noviembre vamos más abajo a observar dónde está la cadena de bloques de bitcoin que es la cripto moneda madre de todas las madres para que usted observen tenemos a phantom en 3.4 millones avalanche en 29.2 millones tenemos a árbitrum en 23.1 millones tenemos a ese casín era en 19 millones y tenemos a bitcoin la cripto moneda que tiene más de 14 años desde que se lanzó está con 16.4 millones de transacciones en el mes de noviembre las demás pues que te puedo decir son bloques en que están por debajo de bitcoin stark neck flow y optimis esta es la información que tenemos de cripto rank y está disponible para ustedes en el enlace que les voy a dejar en la descripción del vídeo bueno si te ha gustado la información por favor regala un me gusta activa la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbete al canal será que nos vemos pronto no